Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Loretta Centinela del Árbol Hierático en Elden Ring. Este es el vigésimo tercer jefe principal del juego y lucharemos contra él en la ciudad del Árbol Hierático, en el Árbol Hierático de Miquela. Al derrotarle conseguiremos el logro o trofeo Loretta Centinela del Árbol Hierático. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!